¿Qué es la cirugía mayor al área de medicina interna? El hospital de especialidades. Todo para bien de la población. La cirugía mayor al área de medicina interna. La cirugía mayor al área de medicina interna. Los problemas de medicina interna. Los problemas racket se están haciendo con nosotros. El hospital PRESIDENTE de cuentan ambas persiste a las pruebas de medicina interna. Gracias.